Sí, ¿qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, gran diversidad de climas ocurre en el territorio nacional. El frente frío número trece se mantiene algo estacionario en el norte de Oaxaca, sierras de Chiapas y costas de Tabasco y Campeche. Hay efectos de norte con nublados, lluvias, vientos helados y marejadillas en costas de la región sureste y vientos teguanos en la ventosa. La masa de aire frío que le acompaña provoca amaneceres helados en los estados del norte, noreste y sector oriental del país, con nevadas en cofre de perote y sierra negra. Lluvias relevantes se pueden dar en la zona del Istmo y sierras de Chiapas. Dicho frente está asociado al jet subtropical provocando una gran banda de nublados que cruza el país desde las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán y sale a los mares del Golfo y Texas por Veracruz y Tamaulipas. Dicha banda estará provocando lluvias, algunas zonas algo copiosas, en otras solamente ligeras. Esta banda se mueve muy lentamente hacia el sur, por lo tanto, habrá nublado prácticamente todo este día. También los estados del norte y noroeste ya están con cielos despejados porque esta banda pues gradualmente se recorre hacia el sur. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció nublado con la ocurrencia de lluvias ligeras en ciertas zonas que no superaron el milímetro de lluvia. Gran parte del día continuarán los nublados con si acaso ratos de sol al mediodía y son posibles algunas lluvias intermitentes y ligeras al paso de nubes densas. Las temperaturas máximas rondarán los veintisiete, veintiocho grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de veinte grados y medio en Las Palmas y San San Juan de abajo y veintidós grados y medio en el centro de Vallarta y Bucerías. Guadalajara también amanece bastante lluvioso y pero con una temperatura de catorce grados centígrados.